¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar! Amigos, qué calor, es la máquina Miranda, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Amigos, qué calor, es la máquina Miranda, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos, vamos, vamos a la playa! ¡Vamos, vamos a la playa! ¡Vamos, vamos a la playa! Amigos, qué calor, es la máquina Miranda, baila, 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 baila Amigos, qué calor, es la máquina Miranda, baila, 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 baila Vamos a la playa, baila, 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 baila ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!